Vemos, me voy hasta Michoacán, la renuncia de Fausto Vallejo, el gobernador de Michoacán que le está dando la vuelta al país. ¿Qué tal Luis Alberto? Buen día a todos, auditorio. Pues a lo largo de un año y meses que hemos tenido comunicación contigo, hemos prácticamente contado lo que ha sido la crónica de una salida anunciada. Ayer finalmente, luego de someterse a estudios, luego de un año de este trasplante de hígado, Fausto Vallejo Figueroa presentó su renuncia al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de manera formal y en las próximas horas hará de hacerlo enviando un documento al Congreso de Michoacán donde notifique su separación del cargo con motivos de salud. La renuncia de Vallejo Figueroa ya era comentada y analizada entre los círculos políticos aquí de Michoacán, sobre todo desde la semana pasada cuando se empezó a divulgar una fotografía de su hijo Rodrigo Vallejo Mora conservando a Gómez Martínez, la tuta líder de una organización criminal. Así las cosas, hoy a las 18 horas en cadena de televisión estatal a través de la señal del sistema michoacano de Rey Televisión, el Fausto Vallejo Figueroa emitirá un mensaje a los michoacanos despidiéndose del cargo que ocupó apenas poco más de un año desde las elecciones que él ganó en el 2011 y donde se dará cuenta del por qué de manera puntual tomó esa determinación de ya no continuar al frente de la administración estatal. Y pues con esto, de nueva cuenta, en menos de un año Michoacán volverá a tener un gobernador ya sustituto que logre terminar el periodo que comprende hasta enero del 2016 y todo esto ocurre a menos de un año de las elecciones, Alberto. A ver, ¿fue después de la reunión de Peña Nieto? Fue después de la reunión que hiera el mandatario, incluso el círculo político más cercano, desde las nueve de la mañana, tuve la oportunidad de ver que él se comunicó con algunos mensajes de texto, tuvo unas reuniones privadas, en la Ciudad de México se comunicó con Miguel Ángel Osoyo Chong, estuvo con el presidente Peña Nieto para comunicarles de manera puntual primero a ellos que dejaba el cargo, que dejaría el cargo de gobernador del estado. Posteriormente, como él había mencionado, se había comprometido desde el 30 de mayo, al periodista José López Dóriga le envió un tuit, prácticamente él fue la primicia donde él anunciaba la salida de su cargo y después se empezó a circular aquí en la escena política de los michoacanos, pues de nueva cuenta un ambiente de indefensión en cierta medida porque se desconoce ahora qué perfil será el que ocupe esta gobernatura interina. Se habla de la senadora Rocío Pineda Gochin, de algunos funcionarios o delegados federales para ocupar el cargo que dejaraba Yejo Figueroa, incluso del secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos, que es una persona de confianza del comisionado Alfredo Castillo, quienes podrían ocupar el solio de Ocampo y pues así continuar con esta encomienda que terminará dentro de un año o dos meses aquí en Michoacán, Luis Alberto. Muy bien, pues veremos qué es lo que sucede. Entonces, gracias, buenos días. Buenos días, Alberto. Voy a hacer un... Gracias.